Hola, mi nombre es Raquel Cardoso y soy herbóloga de la Fundación Instituto de Botánica Aplicada, FUNIVA, entidad que me apoya para la realización de este programa junto con latiendanaturista.com. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante para conservar las preparaciones hervarias o alimenticias que hagamos en casa. Muchas veces cuando preparamos algo y lo queremos conservar, una salsa, etc., vemos que al poco tiempo presenta moho, se ha dañado o está hecho guarapo, se dañó el producto. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que nos saltamos un paso muy importante que es la esterilización de envases. Y como aquí en este programa de salud integrativa hemos dicho una y otra vez que lo mejor es hecho en casa, es muy importante la buena desinfección y la buena esterilización de envases para poder conservar las preparaciones que hagamos en casa. Este procedimiento de esterilización de envases, déjenme decirle, que se debe aplicar tanto para las preparaciones que quedan en casa como para cualquier preparación que se vaya a hacer en la industria y se va a vender al público. Mermeladas, etc., pasan por este proceso antes de llegar a los supermercados y a sus mesas. Pero como todo eso está lleno de químicos y colorantes, hagamos nuestras mermeladas, hagamos nuestros remedios herbáreos, pero sepamos esterilizar los envases para poder conservar estas preparaciones de manera óptima sin afectar la salud, evadiendo cualquier riesgo de infección, intoxicación, llegada de parásitos, estafilococos, etc. Bueno, empecemos con el fabuloso tema de la esterilización de envases. Esto es muy importante porque requiere un procedimiento. Les recuerdo eso sí, que como estos conocimientos los estoy simplemente contando, Ustedes pueden buscarnos las veces que sean necesarias en YouTube para recordar a través del Hogar TV Channel para recordar las indicaciones que se han dado aquí. Y este programa se llama así, esterilización de envases para la conservación de preparaciones hechas en casa. El procedimiento es el siguiente. Uno, aseo personal. Para efectuar la esterilización de envases, se debe tener un correcto lavado de manos, uñas, colocarse un delantal limpio y recogerse el cabello. El lavado de manos incluye hasta esta parte, porque por acá escurre agüita, por acá escurre mugrecita, cuando uno está en esto también por acá puede bajar suciedad. Entonces, lavarse muy bien manos, lavado de uñas, con jabón, por favor, esa es parte de la higiene, incluso la personal después de ir al baño y antes de preparar alimentos, y en la esterilización de envases también, buen secado, mantener limpio las manos y las uñas. Asear los utensilios y sitio de trabajo. Lavar correctamente todos los utensilios y las superficies con agua y jabón, así como las mesas, las tablas, y todos los elementos que se vayan a utilizar para manipular las hierbas o los alimentos. El tercer paso es la esterilización de los envases y las tapas y las arandelas de caucho. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tapamos un envase donde no hay presente una arandela, siempre va a haber contacto del alimento con el metal y va a entrar aire a ese envase. Entonces, lo mejor es buscar envases que tengan arandela de caucho o ahora hay una cosa que se llama el liner plástico integrado, que es una especie de arandela que viene integrada en la tapa, pero siempre tenemos que buscar o la arandela o el liner para que nuestros envases queden cerrados herméticamente. ¿Cómo vamos a hacer la esterilización de tapas, arandelas y frascos? Primero, si los frascos son usados, haberlos lavado perfectamente bien. Revisar que en la rosca no queden restos de ninguna otra cosa ni nada. Aquí quiero recomendar que se usen los jabones naturales. ¿Eso qué quiere decir? Los productos que tienen olores para lavar la losa, puede que a la gente le gusten esos olores porque huele a pino, etcétera, a manzana, chicle, pero la verdad es que eso puede alterar el sabor final del producto que se va a envasar. En cambio, los jabones neutros que no huelen rico, no huelen feo, huelen a jabón, que son unos amarillos, en Colombia le llaman tipo dado, no sé cómo se llama en otras partes, son los mejores jabones para lavar porque no dejan residuos, no contienen fosforados, de paso no contaminamos el agua y son mucho más jugables, es decir, y no tienen olor, porque es que el olor perturba mucho las preparaciones. De hecho, la losa que se lava con ese tipo de cosas empieza a conservar ese olor y cuando se ponen los alimentos se activan esas moléculas de olor y uno termina oliendo esas sustancias que están presentes en esos jabones. Entonces, procuremos usar jabones neutros o de tierra. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Mire, se pone una olla suficientemente grande, se pone una parrilla en el fondo para que los envases no queden directos sobre la cola de la olla y directo al fuego, se pone la parrilla, se ponen los envases, encima las tapas y las arandelas, se llena todo de agua que cubra bien la cosa, ¿cierto? Como un tanto más, o sea, bastante más de los frascos y cuando empiece a hervir, se cuentan 10 minutos de hervor si estamos al nivel del mar. Si estamos a mayor altura, se le debe adicionar minutos por cada 120 metros de altura sobre el nivel del mar. Por ponerles un ejemplo, Bogotá que está a 2.600 metros, debe hervirse 18 minutos más porque aquí el agua hierve a menor temperatura por la menor presión atmosférica. Entonces hay que aumentarle en Bogotá 18 minutos a esos 10 minutos a nivel del mar para lograr una esterilización de esos frascos. Listo. Entonces, eso de las tablas de alturas usted lo encuentra fácilmente en el curso avanzado de herbología que imparte la Fundación Instituto Botánica Aplicada Foniva. También he visto que hay tablas de esas en internet, a veces están en pies, mucho ojo que estén en la unidad de medida de la que usted sepa para que no cometa errores con la adición de minutos. Y, bueno, se hierve la cosa durante 10 minutos más los minutos adicionales según la altura a la que esté su ciudad, municipio o localidad. Una vez que es hervido, no lo saca de ahí, lo deja metidito en el agua y tapado para evitar que caiga polvo y otras partículas. Eso permanece ahí hasta el momento en que se hace el llenado. ¿Listo? Luego, entonces, cuando ya tenemos el producto, la mermelada, la preparación hervaria, el machacao de ajo con aceite de olivas para tener siempre a mano nuestro remedio para los pulmones, etc., vamos a envasar. Sacamos de a uno el frasco de la olla, vaciamos el agüita, lo ponemos sobre una tabla perfectamente limpia que se ha limpiado desde antes. Metemos el producto, la mermelada, lo que sea, hasta un centímetro por debajo del borde del frasco. ¿Listo? Luego hay una cosa que se llama precalentar o hacer vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que esos frascos llenos ya con el producto un centímetro por debajo del límite de arriba del frasco, del borde superior, se meten en una olla donde el agua va a dar a la mitad del frasco. Entonces voy a poner este ejemplo. Mi frasco está lleno hasta un centímetro debajo del borde. Lo meto con agua hasta aquí, hasta la mitad. ¿Listo? Metí varios frascos en mi olla con la mermelada, con la preparación, el agua hasta la mitad del frasco y tapados, pero no ajustada a la tapa, sino la tapa floja, apenas puesta, con la arandela. ¿Listo? ¡Listo! Entonces, se pone a hervir eso, ¿listo? semi-tapado, lo que llaman, o sea, no ajustada a la tapa, sino semi-tapado, siempre con una malla de alambre debajo para que no vaya a explotarse los frascos de vidrio que quedan en contacto directo con el fuego, ¿cierto? y se cuentan 10 minutos nuevamente, más los minutos adicionales según la altura en la que usted se encuentre y una vez que ha pasado, en el caso de Bogotá, 28 minutos de hervor, por ejemplo, ¿cierto? se destapa, hemos dicho, ojo que el líquido que hierve no quede alto porque si no se mete líquido en la preparación, no. Entonces, el líquido, tenemos que asegurarnos que el líquido que está al interior del frasco se caliente de esta manera, es decir, el agua a la mitad, se pone a hervir los 28 minutos en Bogotá, los 10 minutos a nivel del mar, con el agua a la mitad, ta, 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 listo. Cuando saquemos eso de ahí, ojo, primero, no se puede poner sobre superficies que estén mojadas con agua fría porque el frasco se revienta, tiene que ser con superficies de madera para que no, y secas para que no haya ese problema. Se destapa el frasco, ojo con las quemadas, se destapa el frasco y uno ve salir el vapor del producto que está dentro porque así uno se asegura de que el producto calentó e inmediatamente sale ese vapor, se cierra herméticamente, por eso es importante la arandela o el liner incluido en la tapa para crear un perfecto vacío. Una vez hecho ese vacío que se llama precalentamiento o crear vacío, tran, ajustamos bien, duro la cosa, perfecto, y vuelve y se mete, ¿cierto? Venga, que no se me olvide ningún paso porque eso sería gravísimo. Listo, el vacío, el vacío hay que hacerlo porque así uno evita que entre aire que oxide el alimento y patógenos. Entonces uno cierra el métrico, también por eso la importancia de la arandela o del liner. Luego se cierran los envases, tan, 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 se tapan perfectamente y se hace una esterilización final que es un proceso al baño María. Entonces, con los frascos perfectamente tapados volvemos a la olla cubiertos de agua esta vez los frascos, ¿cierto? Dos centímetros por encima de la tapa para ir teniendo en cuenta de que el agua que adicionemos o bien esperamos que se enfríe o bien esperamos que se enfríe el frasco o bien tenemos agua precalentada porque si a un frasco que está caliente lo metemos en agua fría se toteó el pobre frasco y la preparación y nuestro esfuerzo se perdió. Entonces tiene que ser con agua a misma temperatura de los frascos y se pone a hervir nuevamente diez minutos a la altura del mar o un minuto adicional por cada 167 metros sobre el nivel del mar un minuto por cada 167 metros entonces si yo estoy a 200 metros sobre el nivel del mar será un minuto y medio por decir algo si estoy en Bogotá son 18 minutos porque son 2600 metros ¿listo? Finalmente cuando eso ya ha pasado esa cuestión dejamos el producto adentro de la olla hasta que se enfríe el agua y ahí sí sacamos secamos el envase y hacemos lo correspondiente si es para uso comercial se etiqueta adecuadamente si es para uso en casa ojo se debe marcar qué contiene y de todas maneras cuándo se hizo para nosotros tener un control de la fecha en que se hizo porque si se avieja mucho pues hombre hay que tener cuidado antes de consumirlo este es un procedimiento que es tal cual para la industria tal cual para la casa y así podemos conservar nuestras preparaciones y suministrarlas a nuestra familia o comunidad cuando se requiera de ellas con total confianza de que el producto que está adentro está bien conservado recuerden ustedes que si desean capacitación sobre estos temas y los temas relacionados con el uso técnico científico de plantas medicinales Funiva ofrece esta capacitación en modalidad a distancia para que usted pueda estudiar desde su casa y a través de cualquiera de los contactos que ve en la pantalla puede comunicarse con nosotros para obtener el curso obtener charlas o consultar sobre su salud de manera directa y poderlo asesorar de manera integral le agradezco a cada uno de ustedes permitirme entrar en sus hogares y estamos muy listos para sus comentarios sugerencias necesidades recuerden seguirnos por Hogar TV Channel feliz jornada 5 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 5 5 2 9 13 13 Gracias por ver el video.